Destaca cuando anda Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa, para así practicar Pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Si travesito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ven hacia mi, que ya no puedo parar Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ya no puedo parar Y bajando, bajando